Bueno, de entrada lo que te puedo decir es que esta partida que hay en Secretaría Particular ha sido y siempre será criticada por tu servidor. A mí me parece que es una partida que se maneja con muy poca claridad, en donde se hace uso de recurso público con una total ausencia de reglas y por lo tanto no hay criterios objetivos para entregar recursos. Me parece que hoy lo que tenemos que observar mucho es que hay un conflicto de intereses y no se puede, si no se puede contratar a un familiar, mucho menos se puede entregar los recursos a una hermana. Nadie cuestiona el destino del recurso, puede o no puede ser bien usado, eso es un tema aparte, pero desde luego que no es ético, no resulta ético que alguien que tiene la posibilidad de ejercer recurso público lo haga a un familiar en línea directa, independientemente del destino del recurso. Me parece que este escándalo que hay en la presidencia municipal el día de hoy es la oportunidad que tiene la Secretaría Particular y el alcalde Héctor López Santillana para ponerle reglas a esta partida que es discrecional, a esta partida que es opaca, a esta partida que al no tener reglas resulta muy fácil resbalarse y equivocarse, como en esta ocasión en donde se equivocaron cuando el alcalde le entrega a su hermana a través de esta partida, esta cantidad, independientemente del destino. ¿Y se puede revisar a través de un órgano de control como la auditoría o la Contraloría Interna, este tipo de...? Pues a eso me refiero yo cuando se tienen que poner reglas, o sea, después de este hecho que hemos conocido a través de ustedes, creo que sería muy indolente de parte del actual ayuntamiento no hacer una propuesta para ponerle reglas a esa partida y revisar si el monto es un monto razonable para que el alcalde haga favores y estos favores, bueno, pues corren el riesgo cuando no hay reglas de volverse favores personales a intereses directos.